Ha enfocado su atención y su interés en nuestro estado de Veracruz, principalmente porque sabe el gobierno federal del desastre en materia de seguridad que se está viviendo en Veracruz, pero además sabe que tiene un par de incapaces en el gobernador y en el secretario de gobierno. La muestra inequívoca en la declaración de ayer del secretario de gobierno. Evidentemente que no sabemos, nadie puede aseverar si es defendible o independible Jorge Puigdemont desde el punto de vista jurídico. De eso que se encarguen las autoridades ministeriales. Si hay denuncia, ojalá no vaya a ser el abogado que está asesorando este asunto como el propio secretario de gobierno. Una ineptitud total. Si Jorge Winkler ha incurrido en conductas que verdaderamente pueden ser constitutivas de delitos, incluso para que sea desamorado y sustituya inmediatamente, que lo hagan. Pero que lo hagan ante las instancias y ante las autoridades correspondientes. No puede venir a emplazar al secretario de gobierno, a todo mundo, lo que no han podido hacer. Y como muestra está el Congreso, que mostraron su ineficacia. No pudieron, a pesar de que tienen la mayoría en su partido político en el Congreso de Veracruz. No pudieron, porque no supieron el procedimiento correcto para que el juicio político en contra de Jorge Winkler procediera. El secretario de gobierno se ha empeñado en decir una serie de incoherencias. ¿Alguna vez ofreció la cabeza de Winkler a su hijo como regalo de Navidad? Después dijo que regalo de Reyes. Ha pasado el Día de las Mades y el secretario de gobierno no tiene aún ningún resultado. Ojalá y tuvieran asesores capaces. Ojalá y tuvieran un equipo político con visión. Ojalá y tuvieran las cosas correctamente. Porque eso de emplazar a todos, de que si estás conmigo o estás con los otros, me parece que es una muestra de que le falta estatura política, le falta asesoría legal, le falta visión. Nosotros desde el PRD quisiéramos ver, en los que ahora gobiernan Veracruz, a verdaderos hombres de Estado, que sepan dirigir a nuestro Estado de Veracruz, tal pareciera que a seis meses, el gobernador de Veracruz, que sepan dirigir a nuestro Estado de Veracruz, tal pareciera que a seis meses, el gobernador de Veracruz, su secretario de gobierno y los demás, ahora asúmenle al titular del Poder Judicial, que pareciera que ya va a entrar en ese grupo, tal pareciera que no han entendido a seis meses, que los veracruzanos le dieron el apoyo, la confianza para que gobierne en Veracruz, pero que lo gobierne en viejo. Pero ha resultado todo lo contrario. Si el fiscal tiene que ser depuesto, que acuda y haga las cosas correctamente, porque las aseveraciones públicas que hace el secretario de gobierno en contra del fiscal, por su naturaleza, son sumamente graves, que hoy por hoy el fiscal no debía estar a cargo de la propia fiscalidad. Pero si vuelve a resultar como las declaraciones de ayer, es preocupante y nos podríamos preguntar en manos de quién está el gobierno de Veracruz. Si es independible que actúe la parte ministerial, que se procure justicia y que se sustituya al fiscal, y si es necesario que sean causados, lo que ya van a hacer los ministerios públicos en su momento, como juez que lo vincule a proceso.